¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo soy el niño aburrido, de todita la mujer ¡Ahhh! Yo soy el niño aburrido, de todita la mujer Yo no sé por qué me quieren, siento yo tan maloquito Yo no sé por qué me quieren, siento yo tan maloquito Música Hay que huepa, hay que huepa, hay que huepa Música Música Oye Víctor Romero, el chivo de Villanueva Música 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 Sound�� Sound�� Sound Sound La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.